Juan Pablo Estrada, en nombre de la Cámara del PAN, considera que hay que incentivar al trabajador privado para evitar que opte por emigrar. Es por eso que propone que haya un ajuste al salario mínimo. No se puede seguir de esa manera, pues hay que incentivar con algo al trabajador, porque si no el trabajador se nos va a emigrar. Y la mano de obra de nuestros gremios son calificadas, entonces otros países las aprovechan. Entonces yo creo que esto ya se ejecutó en el seno y es la propuesta que hace el Consejo Nicaragüense, pero no se puede congelar el salario. El salario ha perdido poder adquisitivo, entonces sí creo que es viable, es viable. Y yo creo, y que si no se aprueba, pues yo creo que cada empresario tiene que ponerse la mano en la conciencia. Don Juan Pablo, pero el año pasado, por ejemplo, ¿por qué se congeló el salario mínimo y todos estaban celebrando esto? Bueno, no es que celebrar una congelación de salario, en mi caso personal, no es bueno, sino que había una crisis de desempleo, de despido. Y entonces en vez de despedir, en vez de cerrar empresas, entonces se dijo que mejor se mantuvieran los salarios. Pero yo creo que las condiciones han cambiado definitivamente y entonces podemos hacer ese plus esfuerzo de darle algo a los trabajadores que tienen el salario mínimo. Por otro lado, reconoció que la clase trabajadora también se ha visto afectada por el aumento de impuestos que se derivaron de la reforma tributaria impulsada por el gobierno en 2019. Bueno, yo creo que la canasta básica, que es la que se ha disparado por muchos efectos, se debe descuidar. Acuerden que el 43% del salario de un trabajador depende, es la canasta básica, el 43%, entonces se debe descuidar. Entonces yo creo que no solo es grabar impuestos, sino que también se debe velar por el bienestar del trabajador, en todo el sentido de la palabra. Cuando se le deteriora un salario, se deteriora la educación, se deteriora la salud, se deterioran muchos factores que creo yo que todo se debe sumar por el bienestar de los trabajadores. ¿El gobierno debería entonces frenar ya cualquier afán recaudatorio de impuestos para evitar más daño a la economía? Mire, yo creo que la recaudación se debe hacer por donde hay que cortar más, pero no donde no hay que cortar ya. Yo le pido al gobierno, ¿verdad?, que debe vigilar la canasta básica. Es básico, la comida, la luz, se debe ver por la luz, porque nosotros pues prácticamente, usted sabe que si un niño está enfermo, necesita un abanico, no puede estar a oscura. Hay una plaga de zancudo, hay un virus que nos amenaza. Entonces yo creo que prioritariamente se debe de velar por la canasta básica. Marcos Medina, Noticias 12.